La partida de aquí, la partida de aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos cuando se acaba de irme nada ahí, a pelo. Vamos, pero nada. Vamos, vamos. ¡Falco! Guarda, está muy necesito. Esa es la hora, esta es la que se cae. ¡Arriba! ¡Falco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!